Cine de mentes geniales. Para Gazalasraki, el cine es hacer magia. Lo supo cuando vio Niños del Hombre. Dirigida por Alfonso Cuarón, cambió la manera de contar una historia usando la tecnología a su favor. Una película que transformó la manera de ver el futuro. Cuando Gazalasraki conoció la magia de Cuarón, decidió hacer lo mismo. Vas al cine porque quieres que te lleven a mundos distintos. Es padrísimo como Alfonso combina la tecnología con la narrativa de tal forma de que te estoy contando el cuento y te tengo adentro de la historia. Es una forma épica de filmar y un error que te salga es volver a hacerlo todo y es costoso. Es un ejercicio muy bien hecho para preguntarte qué puede pasar en el futuro si no cambiamos como estamos llevando las políticas sociales y políticas gubernamentales. Salí de la película diciendo, wow, ¿qué tendrá que haber pasado y cómo le harás para pasar a este nivel de maestría? Gazalasraki también transformó la manera de ver cine en México. Dirigió la comedia Nosotros los Nobles y en cinco semanas se convirtió en la película mexicana más vista en la historia del país. Gazalasraki estará en Tag de EFE igual que tú. Cine de mentes geniales. Como Gazalasraki, después de ver Niños del Hombre, no serás el mismo. Tag de EFE, 3 y 4 de julio en el Centro Banamex.